Vas a conseguir un filete de bacalao y córtalos en tamaño que tú prefieras Sazonamos con sal y pimienta y en una sartén bien caliente lo vas a dorar por un lado Y cuando le des la vuelta lo llevas al horno por 10 minutos Mientras tanto empieza limpiando un poco de brócoli Y lo vas a llevar a cocinar en agua hirviendo aproximadamente por 3 minutos nada más Lo retiramos y sazonamos con sal y un poco de aceite de oliva y listo Y ya aquí tienes una comida o cena súper sencilla y muy saludable